¡Tu no, tu no, tu, 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 tu no, tu, 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 no, tu, 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 tu. ¡Arex, ya basta! ¡Lo siento, Basta Toreme! ¡Me encanta esta música! Entonces, chicos, bienvenidos de vuelta a este juego de Kaijus. ¿A este qué? A este juego de Kaijus, Arex. ¡Pero el juego no se llama así! Bueno, Arex, no me importa cómo se llama, ¿ok? Ok, perdón. Muy bien, entonces, veamos qué tenemos para hacer hoy. Oye, yo creo que hoy deberíamos cambiar de personaje, ¿no lo crees? Sí, estoy de acuerdo. Por más que ame al lobo, me gustaría probar otros personajes. Bien, veamos qué monstruos tenemos. Bien, veamos. Bien, tenemos este increíble troll gigante. ¿Qué tiene escrito ahí? ¿Yo soy gordo? Bueno, eso es un poco extraño. No, 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 no eres gordo. Solamente tienes huesos gruesos. Bueno, chicos, su cara es bastante inquietante. Pero su arma es genial. Sí, es cierto, chicos. Tiene un arma increíble. Y los tatuajes también se ven geniales, pero no me inspiran del todo. La verdad, si tuviese que elegir, me quedaría con el lobo. Es que el lobo es increíble. Sí, sus colores son maravillosos y todo el diseño. Realmente es increíble. Y es tan fuerte. Es una maravilla. Bien, sigamos buscando. Quizás hay otros. Muy bien, sigamos viendo. Bien, pasamos al lobo. Espera. Mira, mira cómo lanza rayos. ¡Qué increíble! Sí, sabemos que te encanta. Sigamos. Bien, ahí ya lo vimos. Oye, oye, tenemos a Godzilla. ¿Qué? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Chicos, es increíble. Mírenlo. Miren qué fuerza. Qué majestuoso, chicos. Se está estirando. Tiene sueño. No tiene sueño. Bueno, creo que sí tiene. Mira. Parece que hace... Ares, basta. Bien, y después de Godzilla, ¿quién está? Bueno, veamos. Ay, ¿pero qué es esto? Un árbol malvado. Es como un árbol de Navidad poseído. Es muy extraño. ¿Y qué está haciendo? ¿Matando moscas? Bueno, creo que está practicando para destruir casas o algo así. ¡Es hermoso! Y bueno, yo no quisiera ofender a nadie, Bastatore, pero yo lo veo muy apetitoso. ¿Apetitoso? ¿A qué te refieres? Sí, se ve delicioso. Parece un brócoli. El problema es que las plantas que yo como no tienen ojos, ni se mueven, ni tienen brazos. Así que me siento un poco culpable por considerar que es apetitoso. Pero mientras más lo veo, más hambre me da. Ya pásalo, Bastatore, por favor, quítalo. Me siento un dinosaurio muy malvado. Árex, yo como gente viva a diario. Pero yo no, Bastatore, no estoy acostumbrado a comer cosas que se muevan. Árex, solamente es una planta. Pero es una planta viva. Cada planta está viva, Árex. Lo sé, pero no se mueven, ni tienen ojos. Las plantas sí se mueven, Árex. ¿Qué? No se mueven como los animales, pero sí se mueven. Bastatore, basta. A este paso voy a empezar a comer piedras o algo así. Bien, sigamos. ¡Oh, guau! ¡Esto es un grifo! ¿Que tienes frío? No, ¿qué tiene que ver con el frío? Dije que esto es un grifo. ¿Un bufón? ¿Por qué hay que ofenderlo de esa manera? No dije bufón, dije grifo. ¡Oh! Los grifos son esos animales mitad león y... Sí, el grifo es mitad león y mitad águila. ¡Oh, exacto, exacto! Pues sí, chicos. También está increíble. Ya quiero usarlos a todos. ¿Qué más tenemos? Bien, veamos. ¡Oh, guau, chicos! Este también está increíble. Es un poco raro, pero está increíble. Sí, es como un dinosaurio con armadura o algo así. Sí, es cierto. Tiene una armadura y un martillo, pero sobre todo tiene brazos gigantes y muy musculosos. Igual que tú, Bastatore. ¿Te estás burlando de mí? ¿Acaso te burlas de mí? No, 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 no. Solo bromeaba, perdón. Solo bromeaba. Mira tus brazos. No te burles de los míos. Bien, está bien. ¿Qué más tenemos? A ver... ¡Oh, guau! Este está increíble. ¿Qué es? ¿Una momia? Sí, se parece a una momia o algo así. O un zombi, no lo sé. ¡Guau! Está genial. Es un muerto que camina. ¡Me gusta! Sí, a mí también. Se ve muy terrorífico. ¡Miren sus heridas! ¡Me da algo de miedo! Sí, bueno, creo que es la idea. Además, mira sus vendas. Están coloreadas. Parecen piezas de periódico o algo así. Quizás es como una momia moderna. Sí, quizás. No lo sé. Está increíble. Quizás se escapó de Egipto y está en la ciudad. Sí, bueno, tiene sentido. Está genial igualmente. ¿Y qué tiene escrito? Bueno, no lo sé, Arex. No me preguntes a mí. Bueno, parece que alguien tomó unas páginas amarillas y se lo pegó por todo el cuerpo a la pobre momia. Buena observación, Arex. Bien, sigamos adelante. ¿Pero qué demonios es esto? ¡Es muy extraña! Es una criatura mitad águila mitad mujer. Es extraña, pero se ve genial. A mí me da algo de miedo. A ti te da algo de miedo todo, Arex. Pero es que mírala. Nunca vi un pájaro que tuviese cabeza de mujer. Bueno, siempre hay una primera vez para todo. Sigamos. ¡Oh, Dios! ¡Es una quimera! ¿Una pera? Eso no es una pera. Yo no dije pera, Arex. Dije quimera. Es una criatura mitológica mitad león, mitad cabra, mitad serpiente. ¿Que te duele un diente? Vayamos entonces al dentista. No me duele un diente. Dije mitad serpiente, Arex. Es que nunca te lo cepillé, ¿sabes? Si lo hicieras más a menudo, no me duele el diente, Arex. Solamente dije que esta era una quimera. Y la quimera es una criatura mitológica que es mitad león, mitad cabra, mitad serpiente. ¿Entiendes? Mitad serpiente, no el diente. ¡Oh, ya entendí! Y se ve increíble. Da muchísimo miedo, chicos. Miren qué increíble, chicos. Es muy amenazante. Se ve terrorífica. Mientras más la veo, más miedo me da. Sí, lo sé. La amo. Sigamos adelante. ¡Oh, guau, chicos! ¡Está increíble! ¡Es como un demonio de muchos colores! ¡Oh, Dios! ¡Mira esos cuernos! Y esas alas, Arex. Es fantástico. Y miren su piel rojo con azul. ¡Guau, chicos! Es fantástico. Y tiene dos cuernos justo en su mentón también. ¿Cierto? ¿No te parece increíble? Sí, pero ¿por qué se ríe así? Porque es un demonio despiadado. Pero ¿por qué se sonríe con nosotros? Bueno, porque tiene que darnos algo de miedo. Pero se ríe muy raro. Porque es maligno, Arex. Ya quítalo. Me está dando miedo. Bien, sigamos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Es una criatura de tres cabezas! ¡Qué maravilla, chicos! Bien, sé que estamos perdiendo algo de tiempo comentando a las criaturas. Pero es que realmente son increíbles, chicos. ¡Me encantan! Hay tantas diferentes e increíbles que ver. Así que creo que en este video las veremos todas. ¿Bien? Sí, genial. Y jugaremos la próxima vez. Este video tiene tantas cosas que ver. Es cierto. Veamos a detalle a esta increíble criatura, chicos. Parece una fusión de un dragón de Komodo con un Postosutus y un dragón de tres cabezas. No sabría cuál elegir entre este y este. Ambos son geniales, pero este es demasiado épico. Épicamente épico. ¿Épicamente épico? ¿Qué significa? Que es tan épico que llega a ser épico dentro de lo épico. ¿Entiendes? Oye, estás hablando muy extraño, Bastatore. Lo siento. Estoy muy emocionado. Bien. ¡Sigamos! Bien, veamos qué sigue. ¡Oh, por Dios, chicos! ¡Es un dragón! ¡Es un dragón increíble! ¡Miren su cola! ¡Miren su cola llena de púas! ¡Ay, por Dios! ¡Incluso sus alas son increíbles! Además, es violeta, Arex. ¡Es violeta como yo! Si yo fuese un dragón, seguramente sería así. Sí, serías igual a él, pero con los dientes más amarillos y un poco más feo. Fingiré que no escuché eso. Miren sus patas. De un solo golpe podría traspasar el cráneo de cualquier oponente. ¡Es increíble! ¡Oh, Dios mío! ¡Me da miedo de solo pensarlo! Chicos, estos monstruos son más increíbles el uno que el otro. Bien, sigamos, sigamos. ¿Quién tenemos? Bien, ahora tenemos a él. ¡Oh, él parece King Kong! No creo que sea King Kong porque tiene una armadura, pero es un gorila muy poderoso. ¡Quizás sea su hermano! Bueno, no lo sé, pero miren su armadura. Es maravillosa, chicos. De espaldas parece que fuese un pañal. Es cierto, se ve mucho mejor de frente. ¡Se ve mucho más épico! Oiga, señor Kong, disculpe, estamos aquí arriba. Si no le molesta, podría subir la mirada y dejar de ver la tierra. Quizás vio algo, Bastatore. ¿Algo? ¿A qué te refieres con algo? Quizás vio Popó. Oh, claro, vio Popó y ahora se quedó viéndola fijamente. Bueno, me parece justo. Ah, claro, tú cuando ves Popó en la calle te quedas fijamente viéndolo, ¿verdad? ¡Claro, son interesantes! ¡Ay, cállate, Arex, por favor! Ahora tenemos a otro modelo de Godzilla. Y este es nuestro Godzilla. ¿Qué tiene de diferente con el otro Godzilla? Bueno, si no me equivoco, le cambia el color de la luz que tiene en la espalda. Sí. ¿Tú dices vamos a ver? Bien, revisemos. No, espera, lo pasé. Aquí está. Sí, exactamente. Le cambia el color de la luz de la espalda. Sí, esta es roja. Tenemos dos Godzilla, chicos. Uno que dispara rayos rojos y otro que dispara rayos azules. Yo prefiero el del rayo azul. Sí, yo también. Y mira, él también tiene sueño. Se estira y hace... ¡Ambos Godzilla tienen sueño! De nuevo te dije que no tienen sueño, Arex. ¿Y qué está haciendo entonces? No lo sé, pregúntale a él. Oiga, señor Godzilla, ¿tiene sueño? ¿O le duele la espalda y quiere tronársela? Eh, no responde, Bastatore. Claro, Arex, ¿por qué hablas con un videojuego? Bueno, me daba curiosidad saber qué tenía. Pero bueno, no tenemos más criaturas aquí, chicos. Aunque creo que ya tenemos suficientes. ¡Oh, Dios mío! Ya quiero que usemos a este Godzilla. Bien, la próxima vez empezaremos con él. ¡Sí! Bien, chicos, creo que este video va a terminar aquí. Y lo sé, hoy no jugamos y solamente vimos a las criaturas. Pero es que habían muchas. Y esperamos que realmente les haya gustado igual. Por favor, díganos qué opinan de este juego. Dejen muchos comentarios sobre Instagram. Y nos veremos en el próximo episodio. ¡Adiós a todos!